Entierros de entierros, cuando son vecinos, cuando tienen un problema como Nevaristo, Prado Guevara, los entierros son muy pequeños, muy poca gente vale al entierro. Cuando es un muchacho de pandilla, un muchacho reconocido por sus problemas en la comunidad, el cementerio se llena de gente. A veces es un morbo también los entierros. Y esto lo que queremos hacer es el cuadro comparativo, porque miren, este es el papá de la señora Shakira, que están enterrando en su habitación.